Llega un bandido con un arma de fuego, un revólver, me intimida, obviamente pues en las circunstancias yo tengo que pegarle la cadena, luego me pide el dinero, yo saco la dietera, le prego el dinero y ya cuando el tipo ya sale a la huida pues yo logro reaccionar porque yo ando armado y reaccioné, pero bueno, aquí adelante lo estaba esperando otro bandido en la moto y cogieron pues acá derecho, entonces pues bueno, ahí estamos esperando a ver que pasa y si aparece ese bandido. ¿Hubo intercambio de disparos? ¿Ellos se los agredieron también? Sí, claro, hubo intercambio de disparos, esperemos que ese bandido pues esté herido y lo podamos capturar, sé que con la eficiencia y la eficacia de mi policía nacional y la colaboración de la ciudadanía vamos a capturar a los bandidos porque no podemos permitir que sigan atracando acá a todo mundo. ¿Está bien, usted y su esposa? No, sí, bien, no tengo ningún inconveniente, gracias a Dios, solamente pues esa situación que se presentó, que le sucede a cualquier ciudadano, pero que bueno, lo importante es la vida y dale gracias a Dios que estamos bien.